Deportivo Cali, ¿Alfredo Aria sigue o no sigue? Hola, sean bienvenidos a estas Deportivo Cali ni... Bueno gente, empezamos con esta noticia que dice Deportivo Cali, ¿Alfredo Aria sigue o no sigue? Ahora sí se terminó la Liga Pet Play 2021 para el Deportivo Cali. Bueno, el equipo que diría Alfredo Aria cayó eliminado en la escorte final y a partir de ahí surge la pregunta sobre el detalle. ¿Seguirá al frente el equipo o no? La duda que se presenta en más de un aficionado a haberse dado la quinta eliminación del equipo con el al mando en el año y en medio de mientras que estuvo Alfredo Aria Deportivo Cali compitió en dos ligas, dos copas uamericanas y una copa colombia. Lo más lejos que ha llegado fueron los cuartos de final de las primeras de ellas cayendo eliminado ante la equidad y Deportivo Cali. Basado en eso que existe la creencia sobre su salida del equipo, pero hay un dato a tener en cuenta el FCN y contacto con el club hasta finales del 2021. Lo renovó al terminar el primer año en el cuadro pese a los resultados que hubo con millón para haber acabado una nueva firma. Es por eso que su salida parece no ser de la primera vía en la que se piensa parte del club. El próximo martes hay reunión de comité votivo y según versiones periodistas en la ciudad la idea es que se tiene que la directiva del equipo es que el de Turboyo cumpla su contrato. La que le queda un cemento de conocer el plan de él y se postaría de nuevo por él. Se considera que no es momento de pagar una cláusula de salida. Queda por conocer la posición del cuerpo técnico quien podría elegir renunciar. Eso es algo que todavía no se ha hablado. Alfredo Arias termina en la Liga Best Play estando suspendido y por ende dejó de atender a los medios de comunicación. El martes será un día clave para públicamente conocer su postura sobre lo que viene en el club. Torneo por torneo. Deportivo Cali con Alfredo Arias. Liga 2020 terminó sin cuarta de final. Perdiendo en casa entre la equidad. 1 por 0 tuvo 8 triunfos, 11 empates y 3 derrotas. Liga de Mayor empató en el partido con Millonarios y avanzó en la Copa Sudamericana ganándolo en penal por penaltis. Copa Colombia 2020 eliminó en octavos de final por Deportes Quintio. Equipo que está en segunda división empató el único partido que cayó en penaltis. Copa Sudamericana 2020 eliminó en octavos de final por Pélez Álfiel con un global de 7 goles por 1. En el set también ganó 3 partidos y perdió 3. Copa Sudamericana 2021 eliminó en primera ronda por Deportes Lima. Perdió un partido y empató el otro equipo. No hizo goles. Liga 2021 eliminó en los cortes de final. Superó a la fase de todos contra todos ocupando el cuarto lugar con 31 puntos, 8 triunfos, 7 empates y 3 caídas. La llave ante el Deportes, Solimán la empezó con derrotas y la cerró con un triunfo que fue inútil para intenciones de avanzar. Los resultados desde Portugal y con el Fuerza en resumen. En 20 triunfos, 21 empates y 11 derrotas entre los Juegos de Liga, Copa Sudamericana, Liguilla con el DT en el equipo. El equipo lo máximo que alcanzó fueron unos cuartos de final dos veces en la liga teniendo un promedio de rendimiento del 52%. Lo siento que si lo vemos en calificación, diríamos que tiene un 2,7 de nota. Y pues bueno gente, eso fue lo que, el resumen de Alfredo Arias, como dijiste, mañana será una reunión ordinaria en la Junta Directiva para ver si renuncia a Alfredo Arias, si continúa. ¿Por qué? Lo que dice el Deportivo Cali, la Junta Directiva, es que bueno, viene, de que hace la mediaña de contato, pues dejémonos que termine, se buscamos. Pero es que, ¿usted qué dice? Si llega a decir, no, yo me hago un costado, renuncio, entonces ¿por qué técnico les gustaría ir? A mí, pues ahora es que Guimaraes salió del Nacional, me dice, bueno, traerse a Guimaraes, ¿por qué no? ¿Les gustaría ver a Guimaraes también como técnico al Cali? ¿O no? ¿O les gustaría que llegara a Alfredo Arias? Pues hay que esperar a ver, tú en la opinión, tú me dices si Alfredo Arias, puede llegar otro técnico nuevo, ¿te gustaría? ¿Te gustaría la continuidad de Alfredo Arias? ¿O la tercera sería que Alfredo Arias te un pase al costado y renuncie? Y dime que si renuncia, ¿qué? ¿Técnico, te gustaría a los que están libres, no que estén con equipo, no que estén libres, vengan a dirigir al Deportivo Cali? Y pues, gente, hemos llegado hasta el final de la noticia, no olvides, como siempre, regalame un like, comentar, suscribirse a mis redes sociales, todo acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video, no olvides, como siempre, es muy importante darle a la campanita de YouTube para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un video nuevo como el que estoy subiendo ahora, pues, la meta son 500 subs, al terminar este mes, al 30 de junio, decir, bueno, ya tenemos los 500 subs, se los agradecería todo por eso, si este mes consiguieramos los 500 subs, ahora sí, yo me despido, no sé, cuéntanos con otro video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!